Ser extremadamente fuerte y sanguinario Ha llegado a la tierra en un futuro muy lejano El oscuro intenso en su cuerpo lo destaca El bastador imponente, su vigor no se compara No similar a Goku y el misterio comenzaba La identidad oculta de este nadie acertaba Lleva un gran odio hacia los humanos, no hay quien se salve Ante Goku Black, el agnero es majestuoso e inmarable Malditos humanos solamente son basura Morraré su existencia, que no les queden duras Buscaré el miedo y sentirán desesperación Soy su promuevo en todo sentido, causaré su destrucción Existe el rival que se compare ante mi presencia Ante superioridad mi capacidad representa Ficina en la tormenta de todo el rencor interno Que brota en mi conocerán el verdadero sufrimiento No destruiré sin piedad a todo Nadie puede vencerme, no hay modo No se salvarán, su fuerza es abismal Todo se compara ante el gran poder de Goku Black Detectable Saiyajin, no intenten equipararse A mi nivel colosal soy un ser inigualable Tendrán mis fuertes golpes, era su aniquilación No resistirán el gran poder de Super Saiyan Rose Quieren saber mi identidad y quitarse la confusión Gokuete en tu cuerpo con diferente corazón Que quede claro, pertenezco a otra línea del tiempo Chodo y Zamasu, el gallo Shin del décimo universo Desde aquella derrota te odié profundamente Enhoracia le dio de su mano incremento con creces Con la Super Dragon pues intercambié cuerpos contigo Y de inmediato te maté junto con tus seres queridos Con la ayuda de mi anillo me he encontrado conmigo mismo De un futuro alterno junto a su pacto hicimos Estudiado sin mortalidad, ahora tengo en mis manos La fuerza para ejecutar el placer humano Destruiré sin piedad a todos También puede vencerme, no hay modo No se salvarán Sientan el impacto De mis golpes letales Sufrirán en el acto Destruiré sin piedad a todos También puede vencerme, no hay modo No se salvarán Su fuerza es a mis manos Todo se compara ante el gran poder de Goku Black Demostraré mi dominio provocando el exterminio De los humanos malditos sentirán mi oscuro brillo Este poder destructivo Unido a mi dial activo Nunca serán detenidos Ya no hay quien pueda conmigo Esto es su culpa No debiste alterar La historia que estaba escrita con el cuerpo de un mortal Es de la prueba de tu pecado y sigo como morir Todos los hechos acontecidos jamás sucederían He matado a los dioses, obstáculos no intervienen Se llenó la Super Dragon pues ya nada me detiene Estos seres conflictivos aquí no tienen lugar Por el fin de la justicia al humano voy a exterminar Te fuiré sin piedad a todos También puede vencerme, no hay modo Todo no se salvarán Sientan el impacto De mis golpes letales Sufrirán en el acto No te reiré sin piedad a todos También puede vencerme, no hay modo Todo no se salvarán Su fuerza es a mis manos Todo se compara ante el gran poder de Goku Black No te reiré sin piedad a todos También puede vencerme, no hay modo Todo no se salvarán Sientan el impacto De mis golpes letales Sufrirán en el acto No te reiré sin piedad a todos También puede vencerme No te reiré sin piedad a todos